Siempre acabo discutiendo No te amo malamente Te doy eso lo que siento Es solamente por tenerte Eres tú mi amor primero Como yo no hay quien te quiero Eres tú la que se ama Son las mismas que pararon Quiero vivir justo aquí Y nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos Solo la muerte nos separará Quiero vivir junto a ti Y nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos los dos Solo la muerte nos separará Piensa en que estamos hundidos Puedo hacer ropa Con nuestro cariño tenemos de sobra Nuestro amor no puede morir en la sombra Piensa en que estamos hundidos Puedo hacer ropa Con nuestro cariño tenemos de sobra Nuestro amor no puede morir en la sombra ¡Olé, olé, olé, qué bonito de verdad! ¡Esa! Voy a conseguir de nuevo Que el amor y la alegría Vuelve nuestros corazones Ay, ay Con una llamada fía Solo veo que se alegran Si nos ven pasar patidas Ellos son pichos que crezcan entre las buenas semillas Quiero vivir junto a ti, nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos, solo la muerte nos separará Quiero vivir junto a ti, nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos, solo la muerte nos separará Quiero vivir junto a ti, nada en la vida nos hará cambiar Siempre estaremos unidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video